Hola amigos, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Mi nombre es Jenny. En esta ocasión queremos platicar con ustedes sobre los cuidados de esta bella begonia, una de las tantas variedades de este género. Si les interesa conocer esta información, acompáñenos en este vídeo. Somos Mi Jardincito MX. Comenzaremos hablando sobre la ubicación. Esta preciosa requiere de una ubicación de semisombra. Necesita una excelente iluminación para que crezca frondosa. Puede estar a la sombra de algún árbol o planta, pero nunca a sol directo. Si ustedes la quieren colocar en el interior de su casa, deberán proporcionarle una buena iluminación y ventilación. Como lo he mencionado en otros vídeos, en mi experiencia son muy pocas las plantitas que pueden estar en paz dentro de casa, ya que son muy resistentes, pero otras requieren más cuidados. Se le tendría que proporcionar un ambiente artificial, por así decirlo, para que ellas estén cero estresadas. Pero no quiere decir que esto sea ley. Tal vez el ambiente que tienen dentro de su casa es el adecuado. El chiste es ponerlas a prueba y ver si esto le gusta a las plantitas. Algunos factores que debemos de tener en cuenta para notar que la planta no está contenta en el lugar asignado son que las hojas no crecen, su color es amarillento, el tallo se va de un solo lado o no tienen la fortaleza para soportar la hoja, por lo que hay que observarlas detenidamente. La begonia avistec, como se le conoce también a esta bonita, es muy chipilona y caprichosa. A pesar de ser una planta híbrida, que la hace mucho más fuerte y abundante, lo que le sirve a una, a otra tal vez no, y lo podrán ver en este video. Por ejemplo, estas dos preciosas están ubicadas en el mismo lugar, esta otra preciosa está unas pocas horas en el sol. En ella podremos ver sus hojitas un poco más decoloradas, alguna que otra hoja quemadita. Al tener este ejemplar expuesto al sol, se estresó demasiado. Ustedes se preguntarán cómo llegamos a esta situación. Lo que sucedió es que la teníamos a la sombra de una aralia, pero como podamos la aralia pues se quedó sin protección. Por eso es que recibe estas horas de sol. Por cuestiones informativas la dejamos aquí, ya sin la protección de la otra planta, para poder mostrarles cómo es que el sol la afectó. A pesar de que se nota sana, el color de sus hojas, el verde que tanto la caracteriza es más claro. Se ve frondosa a simple vista, pero en la parte de en medio está un poco deshabitado. Tenemos que moverla y realizar una poda para mejorar su aspecto. Es necesario buscar otro sitio para que crezca tranquila en las condiciones adecuadas. Vamos ahora con las que están en semisombra, donde deberían de crecer felices. A ellas sí le gustó el lugar donde está, a ella no tanto. Como les comentaba, ellas son muy caprichosas, así que tenemos que estar cuidando dónde ponerlas y estar observando cómo va su crecimiento. Si vemos que esto no funciona, vamos a moverla a otro lugar. Ella está súper sana, sus hojas están muy grandes, los tallos bien fuertecitos. Más el contrario, esta chiquita casi no tiene follaje. Lo ideal es que esté como ella, miren qué preciosas, hay mucha diferencia y están en el mismo lugar. Hay que encontrarles con mucho amor, helado e ir viendo dónde les gusta estar. Ya vieron que si me las dejan en el sol, tolerarán unas dos o tres horas, pero la verdad no se los recomiendo. El sol está cañón. Ahora vamos a hablar sobre el sustrato. El sustrato que nosotros ocupamos es tierra de hoja con un poquito de tierra negra. Esto es para que guarde más tiempo la humedad y también para que las raíces y la tierra no se compacte, utilizamos tesontle o utilizamos perlita. La modelo para hacer el cambio de sustrato va a ser esta bebé. Aunque ustedes la ven un poco grandota, pero pues es una bebecita. Miren cómo ya está de bonita. Entre riego y riego se le ha ido cayendo el sustrato, entonces pues yo creo que ya es hora de que se cambie de casa. Entonces, lo ideal para las begonias es una maceta donde pueda desarrollar su follaje. Ella no tiene raíces muy profundas, así que no vamos a necesitar una maceta pues larga, sino una ancha. En este caso vamos a cambiarla a esta maceta. Entonces pues vamos a sacarla y la vamos a aplatar. Cuando la planta ya alcance un buen tamaño, la podremos trasplantar a esta maceta colgante, pero eso nos llevará un poquito de tiempo. Siempre que vamos a realizar un trasplante de una maceta a otra, lo ideal es que vayamos poco a poco. Elijan una maceta unos dos números más grande que la anterior, no más, porque las raíces necesitan cobijo. De lo contrario, su hogar puede transformarse en un entorno frío y demasiado húmedo. Imaginen a esta bebé en un lugar así, se nos va a ahogar en tierra, entonces pues no, descartad a mi siela. Ponemos un poco de sustrato y con mucho cuidado vamos a colocarla. Aprovecharé para ver si sus tallos están bien agarraditos, jalando un poquito. Esto lo hago porque hay tallos que quedan un poco más sueltos, como por ejemplo este. Y lo podemos quitar para que sea otra nueva plantita, lista para ser independiente. Antes de rellenar, acomodamos tratando de que quede lo más centrado posible. Esperamos que todo esto se nos llene de hojitas. Miren qué bonito quedó. Vamos con la otra bebé. Igual, colocaremos un poco de tierra, acomodamos en medio y rellenamos. En un próximo video les explicaremos cómo podemos reproducir a esta chulada por si les interesa. Así que estén al pendiente del canal y no olviden suscribirse. Y así quedaron estas bebés. Y así quedaron estas bebas en su nuevo hogar. Una vez terminado de transplantar, vamos a regar. Así veremos si el sustrato es el adecuado. La idea es que no se encharque. El agua sale fácilmente. Esto es lo correcto para evitar la pudrición de la planta. Los riegos es cada vez que el sustrato esté por secarse. Tomen nota de cuántos días les dura la tierra húmeda. Y así sabrán si al tercer día o al quinto día ya es necesario agregar otro riego. El ambiente es diferente en cada lugar. Aquí por ejemplo hace mucho calor. El sustrato suele secarse demasiado rápido. En tres días ya estamos regándolas nuevamente. En época de invierno es diferente. Nos dura hasta seis días la humedad de la tierra. Ahora el siguiente tema a tratar es el abono. Nosotros normalmente abonamos a todas nuestras plantitas con abono orgánico. Si ya vieron la primera parte del tour por nuestro jardín, verán que tenemos una composta. Pero cuando todavía no se termina de descomponer la materia orgánica en la composta, solemos comprar este abono orgánico. En este caso tenemos a este precioso. Así que en esta ocasión con esto vamos a abonarlas. Antes de empezar, si pueden, utilicen guantes y un cubrebocas para evitar accidentes. Lo colocaremos alrededor. A mí me gusta cubrirlo después con tierra normal. Y así nos vamos con todas las plantitas. Y por último, regamos abundantemente. Esto se puede realizar en la época de primavera y verano. El siguiente tema es la poda de nuestra plantita. ¿Cuándo tenemos que realizarlo? La respuesta es cuando las hojitas comienzan a marchitarse, cuando el tallo ya no soporta el peso de la hoja, cuando exista alguna plaga atacándola, o en mi caso, cuando estén quemadas. Aquí pueden ver cuál es el daño que estaba haciéndole el sol a las hojas. Revisen también atrás de las hojitas para ver si no tiene manchitas, que normalmente son ocasionados por hongos o arañas rojas. Su flor es chiquita y en racimos, sus pétalos de un color blanco y sus estigmas de color amarillo, quienes contrastan muy bien con la tonalidad verde obscura de las hojas. Por último, quiero realizar una comparación con otra begonia, ya que sus hojas en cuanto a su forma es un poquito parecida, pero toda la estructura es completamente diferente. El mundo de estas plantas es tan diverso, en unas las flores es su mayor atractivo, en otras son las hojas, las cuales tienen diferente tamaño, diseño, algunas esponjositas, otras más lisas. La begonia bistec es lisa, pero tiene vellosidades en tanto el tallo como alrededor de la hoja. Cuando son bebés, podemos notar más sus vellitos. En la parte de atrás tiene un color rojo súper chulo. Miren las hojas de ambas, viéndolas a más detalle, una es más circular y la otra termina en punta. En la parte de atrás se notan más los nervios, una más lisa, otra más esponjosa, con pelitos súper pequeñitos. Amigos, ¿qué tal les pareció el video? ¿Ustedes tienen alguna de estas preciosas? Esperamos que este video haya sido de su agrado y si tienen alguna duda, por favor compártanla con nosotros. No se vayan sin dejarnos un saludo. Si son nuevos por aquí, los invitamos a que se suscriban y se unan a nuestra comunidad. También tenemos redes sociales y estamos creando nuevo contenido para ellas. ¡Agradecemos su visita! ¡Que tengan un excelente día! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.